Tocar es una de las cosas que más me gusta hacer, tocar es de las cosas que me gusta mucho hacer, me gusta estar mucho también con mis perros y mis hijos, yo soy muy familiero y me gusta mucho eso, me sigo yendo de vacaciones con ellos, ellos tienen entre 27 y 22 años, me sigo yendo con la madre de mis hijos de vacaciones y no estamos en pareja hace 20 años, o sea hemos construido, estamos todo el tiempo, sí, somos por ahí atípicos en realidad para lo que uno escucha, pero por suerte hemos podido construir desde otro lado un cuento nuevo porque vivimos con tanto de mente tratando de encontrarle la vuelta para que esto que nos toca vivir hoy en día esté bueno, sea lindo y sea disfrutable y que no sea solamente lo que nos venden como lo que tiene que ser, porque tiene que haber otra cosa más.